De la familia Silva, con mucho cariño a la familia Silva Mis cortachichis, con mucho cariño Udito Durán O Durancino Mardicinos Martín Rosado Sistené Chivote Perú Elía Quipe Y Romito Reyes Para mí Elía Quipe Aunque de muy lejos Siempre tú serás El amor que tanto yo amaré Aunque de muy lejos De tu interés Siempre mi vida será Siempre mi vida será Eso Julio Lino Soriano Udito Torres Y la G de Ríderas Aunque de muy lejos Siempre tú serás El amor que tanto yo amaré Aunque de muy lejos En tu interés En tu interés Y el amor que tanto yo amaré El amor que tanto yo amaré El amor que tanto yo amaré Siempre te amaré Amor de mis amores Como te extraño Amor de tus sueños Siempre te amaré Aunque de muy lejos Siempre tú serás El amor al que tanto odio amaré Aunque de muy lejos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siempre te amaré Otra vez Sí Siempre te amaré ¡Epa! ¡Avaca, ranza! ¡Dorme, no te escuches! Aunque de muy lejos Siempre tú serás Del amor que tanto odio amaré Aunque de muy lejos Me encuentro en ti Siempre mi vida se irá Siempre mi vida se irá Amor de mis amores Y como te extraño Amor de tus sueños Amor de tus sueños Siempre te amaré Siempre te amaré Amor de mis amores Y como te extraño Y como te extraño Amor de tus sueños Amor de tus sueños Siempre te amaré Amor de mis amores Como te extraño Amor de tus sueños Amor de tus sueños Siempre te amaré Amor de tus sueños Y como te extraño Y como te extraño Amor de tus sueños Amor de tus sueños Amor de tus sueños ¡Ay, chica! ¡Y la familia Quiroz! ¡Feliz 15! ¡Y la familia Quiroz! ¡Y el papi! ¡Para Juancita Guabaní, con cariño! ¡Y para Yoseli, con mucho cariño! ¡Con cariño! ¡Sala, sal! ¡Oye, pico! ¡Ay, mamacita! ¡Y la gente Cañete! ¡La no vencí! ¡Y la gente Ritegas! ¡Oye, Cabero! ¡Fuera Cabero! ¡La familia Cabero! Oído Torres, Shantina Michini Hacemos la palma todos arriba que suene Eh, 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 eh Y vamos a cantar todos ahí Vamos a cantar todos Hoy quiero beber, hasta emborrachiar Porque hoy llegué a ir allá Ha destrozado mi corazón Vamos a cantar ahí Perdóname madre por no obedecerte Perdóname madre por no obedecerte Esa madre no merece mi sincero amor ¡Cantamos todos! Porque si fui y si fui, pero no puedo contener el dolor que lleva en mi corazón Para mi Oni, Chumimuni, vamos Yoni, nos va a venir a Chumimuni, Juanito Frank ¿Qué pasa con las palmas todos arriba? Guaruchiri arriba con las palmas arriba ¡Que suene! Hoy quiero beber, hasta emborrachear Porque ella ingrata, ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por no merecerte Cuando me decías que esa mala mujer no merece mi chica ¡Catamos, todo el mundo! Tranquilo Porque Me Can спокой Y Precio Milo Pero no puedo contener el dolor que lleva en mi corazón ¡Gracias por ver el video! Y para que te se repasco, para Javier Santiago Senada y su amigo Daniel Valdión, claro que sí, eso.